A las empresas que me respaldaron, que me dejaron trabajar en libertad, he tenido la suerte de trabajar en empresas serias como ahora. Lamento profundamente lo que le pasa a muchos colegas, a muchos periodistas, productores, operadores, técnicos, que lamentablemente la suerte no los ha guiado por el mejor camino y se han topado con empresarios inescrupulosos que llegaron por el dinero fácil y porque creyeron que la radio se usa para ser política y la radio se usa porque es un servicio público y debe ser usada para ser periodismo y con la mayor lealtad posible. No solo hoy defendemos a los compañeros que están sin laburo, sino que en este acto debemos condenar a esos empresarios con nombre y apellido que llegaron acá para llevársela, olvidándose de ese trabajo abnegado de toda esa gente que aún hoy hace un esfuerzo anónimo para que las radios no cierren y para que las antenas sigan vivas. A todos ellos, mi adhesión y mi agradecimiento. Y hago mías las palabras perfectas de Fernando Bravo en relación a los compañeros que la están pasando mal. Mi solidaridad para con ellos y ascribo a esta idea de que los responsables tienen nombre y apellido y tienen que pagar. Gracias a todos, buenas noches. Lo que voy a leer son palabras de Reinaldo, que cuando me llegaron hoy dije, qué bueno que compartamos esto también, ¿no? Siempre es lindo recibir un premio, en este caso además porque remite a un proyecto que responde a una manera diferente de hacer radio. Por eso gracias a Aptra por considerarlo. Gracias a Vorterix, ahí estuvimos 5 años. La radio que maneja Mario Pergolini. Gracias a las autoridades de Radio Con Vos, que también es nuestra casa hoy. Y venimos ganando todo, así que la verdad que estamos muy contentos. Con María O'Donnell, con Ernesto Tenenbaum, con Bernazzi, por supuesto. Es un lugar que nos permite seguir haciendo la radio que queremos, el programa que queremos y la propuesta es reír y pensar. Es un momento triste para recibir este premio porque es muy delicado, ya lo dijeron varios acá, para todos los trabajadores que les cuesta cobrar, que cobran en cuotas, que se quedan sin trabajo, a los más de 2.000 que perdieron su trabajo este año, en este último tiempo. Y hay muchas familias en incertidumbre. Les pedimos al gobierno que no mire para otro lado, que se hagan cargo, porque menos medios implica menos voces en el aire, y menos voces es menos libertad de expresión. Y no nos corran con el verso de la depuración natural del mercado, porque además hay algunos que se la pasan echándole la culpa al gobierno anterior o a los empresarios que se fueron. Y en especial a los periodistas que siguen siendo críticos y severos con los poderosos de turno. A los gobiernos hay que controlarlos, no aplaudirlos. Desconfíen de los que criticaban antes y aplauden ahora y viceversa. Aplaudiendo se puede ganar fama, dependiendo de la pauta quizá mucho dinero, pero nunca prestigio y respeto. Si lo pensás un poco, la elección no es tan difícil. No elegimos este laburo para aplaudir. Gracias a todos. Un beso a Rami. Chau. Pero soy periodista y una de las cosas que me gusta ser periodista es que creo que hay que incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Así lo dice el Talmón. Acá hubo recién, está en la sala, un periodista que hizo leer a su compañera locutora un texto respecto de los compañeros que no tienen trabajo. Solo me queda decirle que se olvidó de algunos nombres. Se olvidó de Sergio Spolky, se olvidó de Electroingeniería, se olvidó de Cristóbal López, verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho a los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. No han dicho una palabra de los dueños de los medios. Y la verdad, lamento traer esto a una fiesta y es la alegría más inmensa de mi vida, que es que mi hijo ha sido premiado con un Martín Fierro. Pero creo que hay que tener equilibrio y justicia. Si ustedes creen que Spolky, López y Electroingeniería no tienen nada que ver con el despido, creo humildemente que se han equivocado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alfredo, felicitaciones. Entregó por Actra Santo Buliz. Y seguimos, Ale. Vamos ahora a presentar los nominados Los nominados Se pone picante, ¿eh? Los nominados A mejor programa deportivo Y yo quiero dedicarle esto especialmente a los que no tienen laburo, Porque no es una grieta no tener laburo. No seamos idiotas. No tener laburo es algo que nos afecta a todos. Pensemos lo que pensemos. Y sí quiero dedicarle Esto A los que no entendieron que venir a hacer medios Para hacer propaganda Y utilizar a los que tienen pasión por esto Y a los que ahora Se están borrando Y se olvidan de esa pasión Todos y todas Y en el nombre de los que hacemos radio Permítanme, dice que mis compañeros Lo van a admitir Dedicárselo a un tipo Que es un ejemplo para todos nosotros Y que se representa a muchos de ustedes Que es Marco Dis Que es nuestro productor Que es buena gente Es buen profesional Y para nosotros es un ejemplo Muchas gracias Señoras y señores Después del corte Vamos a contarles Quien se lleva El Martín Fierro de oro Pamelita El ganador del oro Del Martín Fierro En radio Desde julio del 2016 A julio del 2017 Es para Ale A ver, a ver Es para Lo quiero decir yo Lo quiero decir yo Lo tenés que decirlo vos El ganador es Novaresio 9-10 Luis Novaresio Radio La Red Doctor Los felicito Muy bien llorar Te lo mereces Luisito Felicitaciones Que le presta el nido Para ver de plata Amanecer Dejo atardecer de madrugada Una mirada de mujer Tiene buenos años Que es que se dio Un poema escrito Un persuad Entrega Marcelo Longobardi Un orgullo Un lujo Te encanta posar para la foto Luis Dale Hacelo Hacelo Podés posar Sos Neymar Sos Neymar En el Paris Saint Germain Bueno Le puedo pedir a la manga De delincuentes De mi compañero Que suban Que suban todos Por favor Bueno, muchas gracias La verdad que no tengo muy claro Que te voy a decir Muchas gracias a Aptra De vuelta Muchas gracias a la radio Yo sé que hay actos De generosidad Pero no conocía Los actos de exageración Y este es un acto De exageración Quiero compartirlo De vuelta Con toda la gente Particularmente Con toda la gente Que labura Fuera de la capital federal Yo soy de Rosario Quiero compartirlo Con ciudades En realidad Estos son los momentos Que uno comparte Con lo que quiere Y a lo que quiero Es a la radio A mis compañeros A mi familia Hay un laburo Espectacular De producción De Mario Limpia De este año Que se ha dedicado A mimarme En un momento Muy difícil Gracias Ojeda Gracias a todos De verdad Muchas gracias Ojalá que esta profesión Siga siendo Lo que es Una intermediación Entre la información Y la gente Y no un acto De vanidad Para crearnos Que somos más importantes Que lo que contamos Quiero La verdad que estar acá Y ver a Magdalena Ver a Longo Ver a Héctor Larrea Me da La posibilidad Del sueño cumplido A los que están Del otro lado Siempre digo Que el deseo Es el mejor Arquitecto de la vida Yo desee mucho Hacer radio Y sigo peleándola Peléenla Denle batalla El deseo No es esperar Ganar el Kini El deseo Es poner en acción Lo que uno quiere Y a los que están Deseándola Y la pasan mal Siempre hay revancha Gracias a todos Felicitaciones Y ahora sí La foto Con todos los compañeros Felicitaciones A la red Por el oro Señoras y señores Solamente agradecerles A los colegas A ustedes que han estado Del otro lado Viéndonos Por habernos hecho El aguante Redes sociales También A todos los que han estado Presentes en esta fiesta De quienes nos sentimos Gente de radio Y en casa En América Este es nuestro hogar En nuestra casa Y haber podido compartir Esta fiesta Desde aquí Es un doble orgullo Pame Gracias a todos Felicitaciones A todos Ganadores y nominados Gracias Aptra Será hasta la próxima Gracias a ustedes Por estar del otro lado Un placer Ale Trabajar con vos Igualmente Pame Dame un beso Gracias Ale Te felicito Tengan un buen domingo Gracias de corazón Pasen al lindo Y nos vemos Cuando nos vuelvan a convocar Espero que hayan disfrutado Gracias a todos Nuestros compañeros Todos Maquilladores Camarógrafos Sonidistas Desde muy temprano Acá laburando Para que esto salga intacto Para hoy Te felicito Realmente impecable Gracias Pame Gracias Ale Chau Hasta la próxima Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos